¡Eso es! ¡Eso es! Esta desesperada protesta une a trabajadores y pasajeros de Air Comet, manifestación que terminó con el corte de los accesos de la terminal dentro del aeropuerto de Barajas. Entre los afectados están los inmigrantes ecuatorianos que tenían previsto viajar por Navidad y fin de año a través de esta compañía. He pagado y he ahorrado cuatro años para irme. Ayer nos confirmaron que vengan, que sí salía el vuelo ahora. ¿Por qué permiten, digamos, que una compañía libremente venda pasajes estando en la situación que está? Venimos aquí a buscar mejor cosas para nuestra familia, que están juntando hace un año, que no viajan hace ocho años, no viajan hace siete años. Les roban el dinero y la gente dice... El Ministerio de Fomento de España intenta renegociar en otras compañías para tratar de recolocar a la mayor parte posible de pasajeros. Vamos a tratar de dar respuestas sabiendo que estamos en unas fechas muy difíciles y que no es fácil recolocar pasajeros en otros vuelos. Esperaremos todo lo que esté y sea posible para garantizar que los viajeros que tienen su billete puedan volar. Air Comet presentó el concurso voluntario de acreedores forzado por un juez británico, quien dictó una orden de embargo a partir de este lunes para los 13 aviones de la empresa, propiedad de la compañía Astra, por un impago de 25 millones de dólares al banco alemán Nordbank. Por el cierre de la empresa, a diario se verán afectados casi 1.500 pasajeros, en su mayoría latinoamericanos. Silra Traslaviña, Gama Noticias.